José Pardínez Arcai, Melitón Manzanas González, Fermín Monasterio Pérez, Eloy García Cambra. Es bueno que se oigan. Humberto Fouz Escobedo y Jorge Juan García Carneido, a estos trabajadores les arrancaron las uñas. Fernando Quiroga Veiga, Juan Antonio Bueno Fernández, Luis Carrero Blanco, José Luis Pérez Moguena, Gregorio Posada Zurrón, Manuel Pérez Vázquez, Martín Durán Grande, Antonio Alonso Palacín, María Jesús Arcos Tirado, Félix Ayuso Pinel, Francisco Baeza Larcón, Valdomero Barral Fernández, Gerardo García Pérez, Francisco Cómez Vaquero, Antonio Lobo Aguado, Manuel Llanos Gancedo, Luis Martínez Martín, Josefina Pérez Martínez, Concepción Pérez Paíno, María Ángeles Rey Martínez, Jerónimo Vera García, Arjimiro García Estevez, Luis Santos Hernández, José Díaz Linares, José Ramón Morán González, Andrés Segovia Peralta, Fernando Llorente Roiz, Domingo Sánchez Muñoz, Mariano Román Madroñal, Ovidio Díaz López, Carlos de Arguinberri Elorriaga, Francisco Expósito Camio, Demetrio Lesmes Martín, Esteban Maldonado Llorente, Juan José Moreno Chamorro, Jesús Pascual Martín, Germán Aguirre Irausegui, Manuel López Triviño, Antonio Echevarría Albizu, Manuel Vergara Jiménez, Víctor Legorburu Ibarreche, Julián Galarda Ayastui, Emilio Guezala Aramburu, Manuel Albizu Ibiáquez, Ángel Berazadi Urbe, Vicente Soria Blasco, Jesús María González Ituero, José Luis Martínez Martínez, Miguel Gordo García, Antonio Frutos Sualdea, Luis Carlos Albo de los Llanos, Juan María Araluce Villar, José María Elicegui Díaz, Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez, Luis Francisco Sanz Flores, Constantino Gómez Barcia, Antonio Galán Aceituno, Manuel Orcera de la Cruz, Javier Deibarra y Bergué, al que dejaron dentro de una bolsa del corte inglés muerto, Valentín Godoy Cerezo, Antonio Hernández Fernández Segura, Ángel Rivera Navarrón, Augusto Unceta Barrenechea, José Díaz Fernández, Joaquín Imaz Martínez, Julio Martínez Ezquerro, José Manuel Baena Martín, Manuel Lemus Noya, Joaquín Ramos Gómez, Miguel Raya Aguilar, José Vicente del Val del Río, José María Panizo Acedo, Esteban Veldarraín Madariaga, Andrés Guerra Pereda, Alberto Negro Viguera, Miguel Ángel Íñigo Blanco, Manuel López González, Juan Antonio Marcos González, Martín Merquelán, Antonio García Caballero, Francisco Martín González, José María Portel Manso, Domingo Merino Arevalo, José Javier Jauregui Bernaola, Juan Antonio Pérez Rodríguez, Juan Manuel Sánchez Ramos Izquierdo, José García Gastiain, Alfonso Estebas Guilmán Muñoz, Aurelio Salgueiro López, José Antonio Ferreiro González, Lorenzo Soto Soto, José Zafra Regil, Ramiro Quintero Ávila, Francisco Liesa Morote, Anselmo Durán Vidal, Ángel Pacheco Pata, José Benito Díaz García, Elías García González, Ramón Muño Fernández, Alberto Villena Castillo, Luis Carlos Gancedo Ron, Luciano Mata Corral, Andrés Silverio Martín, Epifanio Benito Vidal Vázquez, Ignacio Olaiz Michelena, José Luis Legasa Ubiría, Rafael Recaola Landa, Mariano Criado Ramajo, Luis Candendo Pérez, Leoncio Revilla Alonso, José Rodríguez de Lama, Francisco Mateo Canobés, si no me equivoco su hijo está entre nosotros, José Benito Sánchez Sánchez, Benjamín Sancho Legido, Elías Elexpe Asandoa, Eliodoro Arriaga Ciaurre, Alejandro Hernández Cuesta, Manuel León Ortega, Gabriel Alonso Perejil, Ángel Cruz Salsines, José María Sarraiz Yasera, Vicente Rubio Ereño, Juan Jiménez Gómez, Saturnino Sota Argaiz, Diego Fernández Montes Rojas, Joaquín María Azaola Martínez, Pedro Garrido Caro, José María Arrizabalaga Arcocha, Lisardo Sampil Belmonde, José Luis Vicente Cantón, Amancio Barreiro Jens, Francisco Berlanga Robles, José María Herrera Hernández, Constantino Ortín Gil, Ciriaco Sanz García, Hortensia González Ruiz, Antonio Ramírez Gallardo, Miguel García Pollo, Francisco Gómez Gómez Jiménez, Francisco Mota Calvo, Jesús Ulayar Liciaga. Conozco al hijo y le mataron delante de él. Esteban Saez Gómez, José Fernando Artola Goicochea, Félix de Diego Martínez, José Díez Pérez, José Antonio Vivo Undabarrena, Sergio Borrajo Palacín, Benito Arroyo Gutiérrez, Miguel Chavarri Isasi, José María Maderal Oleaga, Antonio Recio Claver, Pedro Fernández Serrano, Adolfo Mariñas Vence, Miguel Orenés Guillamón, Juan Bautista Peralta Montoya, Ginés Pujante García, Dionisio Imágor Ostiza Goiza, Juan Batista García, Pedro Ruiz Rodríguez, Juan Díaz Román, José Miguel Maestre Rodríguez, Antonio Peña Solís, Antonio Pérez García, Jesús Ábalos Jiménez, Lorenzo Gómez Borrero, Luis Gómez Ortiguela, Agustín Laso Corral, Luis Berasategui Mendizábal, Andrés Varela Rúa, Ángel Bolaño Espada, Héctor Abrán Muñoz Espinoza, Diego Alfaro Orihuela, Francisco Medina Albala, Jesús María Colomo Rodríguez, Moisés Cordero López, Emilio López de la Peña, Antonio Pastor Martín, Miguel Ángel Saro Pérez, José Manuel Amaya Pérez, Dorotea Pertin, José Manuel Juan Boix, Juan Luna Azol, Jesús Pérez Palma, Guadalupe Redondo Bián, Dionisio Rey Amez, Juan José Tauste Sánchez, Antonio Nieves Cañuelo, Manuel Ferreira Simoís, Antonio López Carrera, Aureliano Calvo Bal, José María Pérez Rodríguez, Modesto Carriegas Pérez, también soy amigo de su hijo, Julián Esquerro Serrano, Aurelio Pérez Zamora Cámara, Lorenzo González Valles Sánchez, Sixto Holgado Agudo, Luis María Uriarte Alza, Pedro Goyri Rovira, Alfonso Manuel Vilariño XII, Carlos Sanz Biurl, Antonio Mesa Portillo, Manuel Fuentes Fontán, Fernando Espínola Rodríguez, Antonio Alés Martínez, Ángel García Pérez, Pedro Sánchez Marfil, Juan Cruz Montoya Hortueta, Germán González López, militante del PSOE asesinado, por cierto, Juan Luis Aguirreuta Arazamendi, Jesús García García, Sebastián Arroyo González, Jesús Velasco Zuazola, su hija está en nuestras filas y su padre era amigo del mío, Francisco Moya Jiménez, José Miguel Palacios Domínguez, Alfredo Ramos Vázquez, Luis Domínguez Jiménez, Juan Manuel Román Moreno, Alfredo Díaz Marcos, José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, Antonio Marín Gamero, José Martínez Pérez Castillo, Victorino Villamor González, Ángel Astuy Rodríguez, Miguel Rodríguez Fuentes, Ignacio Arocena Arbeláiz, Eugenio Saracíbar González de Durana, José Luis Ramírez Villar, José Artero Quiles, Damaso Sánchez Soto, Enrique Aresti Urién, José Píriz Caballo, Eugenio Lázaro Valle, Luis Martos García, José Torralba López, Rufino Muñoa Alcalde, José Oyalga Marañón, Jesús Badaurre Ollita, José Espinosa Vizcarret, José Antonio Moreno Núñez, Ramón Baglieto Martínez, Jesús Holgado Sabio, José Manuel Rodríguez Fontana, Dioniso Villadangos Calvo, Ceferino Peña Zubía, Francisco Puig Mestre, Francisco Ruiz Fernández, Tomás Sulibarría Goitia, Ángel Postigo Mejías, José Pablo García Lorenzo, Julio Santiago Expósito Pascual, Luis María Ergueta Guinea, Joaquín Becerra Calvente, sindicalista de la UGT, asesinado en mi pueblo, Antonio Gómez Ramos, Aurelio Navío Navío, Ramón Ledo Taboada, Francisco López Vescos, María González Blasco, Jesús María Echeveste Toledo, Antonio Fernández Guzmán, Basilio Altuna Fernández de Arroyave, José María Urquizu Goyoaga, el padre de otro amigo, Antonio García Argente, Mariano González Huergo, Miguel Hernández Espigares, Alfonso Martínez Bella, Ramón Coto Abad, José Ignacio Ustarán Ramírez, Benito Morales Fabián, Sergio Canal Canal, Jesús Hernando Ortega, José Antonio Merenciano Ruiz, Abelino Palma Brioa, Ángel Prado Mella, José Luis Vázquez Platas, Carlos García Fernández, Lorenzo Motos Rodríguez, Jaime Arrese Arizmendirrieta, Félix Estramiana Unanue, Juan Manuel García Cordero, Juan de Dios Doval Mateo, José María Pérez de Orueta, Julio César Castillejo Pérez, Modesto García Lorenzo, Miguel Lasa Arruabarrena, Arturo López Hernández, Ángel Retamar Nogales, José Alberto Lisalde Ramos, Sotero Mazo Figueras, Miguel Zunzunegui Arratibel, Vicente Zorita Alonso, Juan García León, Aurelio Prieto Prieto, Carlos Fernández Valcárcel, Miguel García Baráibar, Joaquín Martínez Simón, Miguel Ángel San Martín Fernández, José Javier Moreno Castro, Florentino Lopetegui Barjacova, Francisco Pascual Andreu, Helio Lómez Camarón, Julio Muñoz Grau, Justino Guindos López, Juan Carlos Fernández Aspiazu, Ignacio Lasa Errezola, Joaquín Martínez Simón, Antonio Díaz García, José Luis Oliva Hernández, Leopoldo García Martín, José María Rayan Estrada, José Luis de Raimundo Moya, Ramón Romero Rotaeche, José Luis Prieto García, Juan Costa Otamendi, Vicente Sánchez Vicente, Francisco Francés Garzón, Luis Cadarzo San Juan, Osvaldo José Rodríguez Fernández, Antonio Noguera García, Manuel Rodríguez Taboada, Guillermo Tebar Saco, José Olalla de la Flor, Manuel Sánchez Borrallo, Esteban Álvarez Merallo, María José García Sánchez, Luis Parra Urbaneja, Ignacio Ibarguchi Eros Tarbe, Juan Manuel Martínez Castaños, Pedro Martínez Castaños, Majín Fernández Ferrero, Luis Miranda Blanco, Ovidio Ferreira Martín, Joaquín Gorjón González, Félix Galíndez Llano, también de mi pueblo, Santiago González de Paz, Manuel Hernández Seisdedos, José María Félix Latiegui Balmaseda, Antonio Murillo Chacón, Benigno García Díaz, Benjamín Fernández Fernández, José Fragoso Martín, Modesto Martín Sánchez, Cristina Mónica Iarramendi Risi, Agustín Martín Pérez, Alfonso Maside Bouzo, Ramiro Carasa Pérez, Vicente García López, Pablo Fernández Rico, Ángel Pascual Mújica, Antonio Huegun Aguirre, Luis María Allende Porrúa, Daniel Enríquez García, Rafael Vega Gil, José Luis Fernández Pernas, José Aibar Yañez, Juan Antonio García González, Alberto López Jaureguizar Poncela, Miguel Garrido Romero, Víctor Gómez Duarte, Antonio Cedillo Toscano, Alfonso López Fernández, Jesús Ordoñez Pérez, Juan Seronero Sacristán, Emilio Fernández Arias, José Jiménez Mayoral, Gregorio Hernández Corchete, César Uceda Vera, Domingo García González, Francisco González Ruiz, Víctor Lago Román, Carlos Manuel Patiño Casanova, Juan Ramón Joya Lago, Juan Manuel García Mencía, Manuel López Fernández, Enrique Cuesta Jiménez, Antonio Gómez García, Alberto Toca Echevarría, Miguel Mateo Pastor, Benicio Alonso Gómez, Ramón Iturriondo García, Aníbal Izquierdo Emperador, Joaquín Patricia Yanillo Borbolla, Aniano Sutil Pelayo, Pedro Barquero González, María Dolores Ledo García, Julio Segarra Blanco, Eduardo Vadillo Vadillo, Juan Maldonado Moreno, Jesús Blanco Cereceda, Manuel Francisco García Sanmiguel, Ramiro Salazar Suero, Manuel Peroníe Diez, Arturo Quintanilla Salas, Pablo Sánchez César, Manuel Benito José, Alberto Martín Barrios, José Pulido Pavón, Ángel Flores Jiménez, Alfredo Jorge Suar Muro, José Reyes Corchado Muñoz, Cándido Cuña González, Lorenzo Mendizábal Iturrate, Manuel Carrasco Merchan, Ángel Martínez Trelles, Antonio De Vicente Comesaña, José Antonio Julián Bayano, Francisco Javier Collado Azurmendi, Pablo Garraza García, Eduardo Navarro Cañada, Ramón Ezequiel Martínez García, Antonio Conejo Salguero, Fidel Lázaro Aparicio, Emilio Juan Casanova López, Francisco Machío Martos, Rafael Gil Marín, Enrique Rúa Díaz, Francisco Arín Urquiola, Guillermo Quintana Lacazi, Miguel Francisco Solaún Angulo, Pedro Ortiz Urbina Garayalde, José Naranjo Martín, Bernando Pérez Sobrino, José Verdú Ortiz, Jesús Alcocer Jiménez, Tomás Palacín Pellejero, Juan José Visiero Calero, Antonio Velasco Benito, Ángel Rodríguez Sánchez, Juan Flores Villar, Luis Ollo Ochoa, Diego Torrente Reverte, Ángel Zapatero Antolín, Manuel Vicente González Vilorio, Alberto Aznar Feix, Antonio Torrón Santa María, Juan Rodríguez Rosales, José María Martínez Martínez, Victoriano Collado Arribas, Agustín David Pascual Jové, José Luis Veiga Pérez, Vicente Gajate Martín, Juan Sánchez Sierra, Josep Couchot, Mohamed Ahmed Abderramán, Luis Alberto Asensio Péreda, Juan Enríquez Criado, Francisco Javier Fernández de la Justicia, Pedro García Suárez, José Larrañaga Arenas, Enrique Casas Vila, senador del Partido Socialista, Agapito Sánchez Angulo, Ricardo Tejero Magro, Ángel Facal Soto, Carlos Díaz Arcocha, Jesús Idelfonso García Vadillo, Máximo Antonio García Creenle, Luis Navarro Izquierdo, Juan José Uriarte Orue, Máximo Díaz Bardera, Francisco Rivas López, Moisés Herrero Luengo, Alfredo Aguirre Velascoain, José Martínez Parenz, Francisco Miguel Sánchez, Esteban Delamo García, Juan García Jiménez, José Millarengo de Bernardo, Vicente Romero González Calatayud, Eugenio Recio García, Ignacio Montes Aval, Stanislao Galíndez Llano, un hombre de mi pueblo al que yo conocí con nueve años, el cartero de mi pueblo, Juan Merino Antunes, Antonio Jesús Trujillo Comino, Fausto Escrigás Estrada, Agustín Ruiz Fernández de Retana, Fernando Amor Calvo, José Espósito Afán, Eugène Kent Brown, Clement Perret, Félix Gallego Salmón, Isidoro Díez Ratón, Juan Manuel Ibarzabal Duque, Rafael Melchor García, José Herrero Quiles, Mario Manuel Leal Barquero, Juan Atares Peña, Alejandro Saenz Sánchez, Cristóbal Colón de Carvajal Maroto, Manuel Trigo Muñoz, José Antonio Álvarez Díez, José Ignacio Aguirre Zabalaga de la Granja, Alberto Alonso Gómez, Juan José Catón Vázquez, Vicente Javier Domínguez González, Juan Carlos González Renterro, Juan Mateos Pulido, Enrique Moreno Arguilea, Manuel Fuentes Pedreira, Juan Caballero Porral, Antonio Ramos Ramírez, Francisco Casillas Martín, Ricardo Saez Dinestrillas Martínez, Carlos Vesteiro Pérez, sabemos que estos dos crímenes se celebraron en alguna sede del PSC, Carlos José Marrero Sanabria, Francisco Muriel Muñoz, Carmelo Bella Álamo, Juan Ignacio Calvo Guerrero, José Calvo Gutiérrez, Miguel Ángel Cornejo Ros, Javier Esteban Plaza, Andrés Fernández Pertierra, Jesús María Freysés Montes, José Joaquín García Ruiz, Jesús Jiménez Jimeno, Ángel de la Higuera López, Santiago Iglesias Godino, Antonio Lancharro Reyes, Adrián González Revilla, Ignacio Mateu Istúriz, también entre nosotros está su hermano, si no me equivoco. José María Picatoste González de Chavarri, Ángel Barceló Naranjo, Ángel González Pozo, Rafael Garrido Gil, Daniel Garrido Velasco, María José Taiseira González, Daniel Velasco Martínez de Vidaurreta, Julio Sánchez Rodríguez, Genaro García de Andoain Larinaga, Francisco Rollo Jiménez, José Antonio Peña Medina, José Ángel Ramos Saavedra, Manuel Rivera Sánchez, María Luisa Sánchez Ortega, Antonio González Herrera, Juan Fructuoso Gómez, Félix Peña Mazagatos, María Teresa Torrano Francia, Carmen Pascual Carrillo, Milagros Amez Franco, María Rosa Valdellou Mestre, Sonia Cabrerizo Mármol, Susana Cabrerizo Mármol, Félix Caparrós Uvierna, Teresa Daza Cecilia, María Paz Diegues Fernández, María Emilia Eire Diegues, Mercedes Manzanares Servitia, María del Carmen Mármol Cubillo, Matilde Martínez Domínguez, Rafael Morales Ocaña, Mercedes Moreno Moreno, Consuelo Ortega Pérez, Luisa Ramírez Calanda, Luis Enrique Salto Viñuales, Los últimos 20 o 30 asesinados fueron en Barcelona, en Hipercor, Bárbara Serrén Cervantes, José Valero Sánchez, Xavier Valls Bauzá, Jordi Vicente Manzanares, Silvia Vicente Manzanares, Pedro Galnares Barrena, Antonio Ángel López Martínez Colmenero, Antonio Ligero Ech, Rafael Mucientes Sanz, Cristóbal Martín Luengo, Manuel Avial García, Federico Carro Jiménez, Vicente Montoba Salazar, Benceslau Maya Vázquez, María Cruz Yoldi Orradre, Antonio Mateo Melero, Pedro Ángel Alcaraz Martos, el hermano de uno de nuestros compañeros diputados, José Ignacio Bayarain Cazaña, Silvia Bayarín, Gai Ester Barrera Alcaraz y Miriam Barrera Alcaraz, sus sobrinas, Rocío Capilla Franco, unas niñas, Capilla Tocado, María del Carmen Fernández Muñoz, María Dolores Franco Muñoz, José Gómez Solís, José Pino Arriero, Silvia Pino Fernández, Pedro Ballesteros Rodríguez, Luis Azcárraga Pérez Caballero, Francisco Espina Vargas, Antonio Gómez Osuna, Sebastián Aizpiri Leyaristi, Francisco Javier Zabaleta Azpitarte, Antonio Fernández Álvarez, José Antonio Ferri Pérez, Pedro Antonio Fonte Salido, Martín Martínez Velasco, José Luis Barrios Capetillo, Francisco Herrera Jiménez, Ramón Bañuelos Echevarría, Julio Gangoso Otero, Juan José Pacheco Cano, Cristóbal Díaz García, Jaime Bilbao Iglesias, Luis Delgado Villalonga, José Aldaolea Abaitua, José Antonio Barrado Recio, Engraciano González Machu, José Calvo de la Hoz, Juan Bautista Castellanos Martín, Juan Antonio García Andrés, José Montes Gila, Luis Hortelano García, Manuel Jodar Cabrera, José María Sánchez García, Gregorio Caño García, Ignacio Barangua Arbúes, José Martín Posadillo Muñiz, Conrada Muñoz Herrera, Luis Reina Mesonero, Carmen Tagle González, José Antonio Cardosa Morales, Juan Pedro González Manzano, José Ángel Álvarez Suárez, Eladio Rodríguez García, Ignacio Bañuelos Lasso, José Martínez Moreno, Ignacio Pérez Álvarez, Aureliano Rodríguez Arenas, Ángel Jesús Mota Iglesias, Benjamín Quintano Carrero, Elena María Moreno Jiménez, Miguel Paredes García, Virgilio Donacimiento Alfonso, Francisco Almagro Carmona, Rafael San Sebastián Flechoso, José La Santa Martínez, José Luis Herbías Mañas, Ignacio Urrutia Bilbao, José Manuel Alba Morales, Luis Alberto Sánchez García, Carlos Arberas Arroyo, José Francisco Hernández Herrera, Daniel López Tizón, Ramón Díaz García, Juan José Escudero Ruiz, Juan Gómez Salazar, Eduardo Hidalgo Carzo, Miguel Marcos Martínez, Francisco Pérez Pérez, Vicente López Jiménez, Luis Andrés Achurra Cianca, Luis García Lozano, Isidro Jiménez Dual, Francisco Díadecerio Gómez, José Edmundo Casán Pérez Serrano, Luis Arago Guillén, Manuel Echevarría Echevarría, José Manuel Cruz Martín, María del Coro Villamudria, Francisco Robles Fuentes, Francisco Álvarez Gómez, Juan Chincoa Ález, Francisco Cipriano Díaz Sánchez, Maudilia Duque Durán, Ramón Mayo García, Ana Cristina Porras López, Pilar Quesada Araque, Nuria Ribó Parera, Rosa María Rosa Muñoz, Vanessa Ruiz Lara, Juan Salas Píriz, Enrique Aguilar Prieto, Raúl Suárez Fernández, Valentín Martín Sánchez, Andrés Muñoz Pérez, Ricardo Couso Ríos, Donato Calzado García, Raimundo Pérez Castro, Manuel Pérez Ortega, Jesús Sánchez Lozano, Luis Claraco López, Pedro Domínguez Pérez, José Luis Jiménez Barrero, Carlos Pérez Acosta, Francisco Gil Mondoza, Alfonso Menchaca Lejona, Francisco Cebrián Cabezas, José Luis Jiménez Vargas, Víctor Puertas Viera, Francisco Carvallar Muñoz, Eduardo Sobrino González, Juan Carlos Trujillo García, Fabio Moreno Asla, otro niño, Pedro Carbonero Fernández, José Javier Urrutiegui Aramburu, Francisco Javier Delgado Navarro, José Ángel Garrido Martínez, Arturo Angüera Valles, Anseán Castro, Manuel Broseta Pond, Virgilio Más Navarro, José Antonio Queralt, Francisco Carrillo García, Ramón Carlos Navía Refojo, Juan Antonio Núñez Sánchez, Antonio Ricote Castillo, Emilio Tejedor Fuentes, Ángel García Rabadán, Eutimio Gómez Gómez, Antonio Ricondo Somoza, Julia Ríos Ríoz, José San Martín Bretón, Enrique Martínez Hernández, Antonio José Martos Martínez, Juan José Carrasco Guerrero, Aquilino Joaquín Vasco Álvarez, Juan Manuel Hélices Patino, José Manuel Fernández Lozano, Juan Manuel Martínez Gil, Antonio Heredero Gil, Ricardo González Colino, José Luis Luengos Martínez, Miguel Miranda Puertas, José Antonio Santa María Vaqueriza, José Ramón Domínguez Burillo, Emilio Castillo López de la Franca, Ángel María González Sabino, Javier Varo Díade Figueroa, Manuel Calvo Alonso, José Alberto Carretero Soguel, Fidel Dávila Garijo, el familiar de otro amigo, Domingo Olivo Esparza, Pedro Robles López, Juan Romero Álvarez, Juvenal Villafañe García, Dionisio Herrera Albiñana, Joseba Goicochea Asla, Leopoldo García Campos, Fernando Jiménez Pascual, Vicente Beti Montesinos, José Benigno Villalobos Blanco, Miguel Peralta Utrera, Juan José Hernández Rovira, José Manuel Olarte Urreisti, José Antonio Díaz Lozada, César García Contenonte, Joaquín Martín Moya, Francisco Beguillas Hélices, José Santana Ramos, Alfonso Morcillo Calero, Rafael Leiva Loro, Gregorio Ordóñez Fenoyar, Mariano de Juan Santa María, Margarita González Mansilla, Eduardo López Moreno, Enrique Nieto Villella, Jesús Rebollo García, Manuel Carrasco Almanza, Santiago Esteban Junquer, José Ramón Intriago Esteban, Florentino López del Castillo, Félix Ramos Bailón, Martín Rosa Valera, Josefina Corresa Huerta, Luciano Cortizo Alonso, Fernando Mújica Erzog, del Partido Socialista en Guipúzcoa, Francisco Tomás Ivaliente, expresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Doral Trabadelo, Miguel Ángel Ayón Díaz González, Isidro Usabiaga Esnaola, Jesús Agustín Cuesta Abril, Eugenio Olaciregui Borda, Rafael Martínez Emperador, Domingo Puente Marín, Francisco Arratibel Fuentes, Modesto Rico Pasarín, Francisco Javier Gómez Elósegui, Luis Andrés Samperio Sañudo, José Manuel García Fernández, Miguel Ángel Blanco Garrido, al que ya no conocen un 60% de los jóvenes, Daniel Villar Enciso, José María Aguirre Larraona, José Luis Caso Cortines, también concejal del Partido Popular en Irún, José Ignacio Irureta Goyena Larrañaga, concejal del Partido Popular en Zarauz, Ascensión García Ortiz, y Alberto Jiménez Becerril Barrio, el hermano y la cuñada de una de las diputadas que hoy está también aquí con nosotros. Tomás Caballero Pastor, concejal de UPN en Pamplona, Alfonso Parada Ulloa, también conozco a su hijo, Manuel Francisco Zamarreño Viloria, pude hablar con él muy poco antes de que lo asesinaran y que me transmitiera sus preocupaciones, concejal del Partido Popular en Rentería, Pedro Antonio Blanco García, Fernando Buesa Blanco, dirigente del Partido Socialista en Álava, asesinado junto a José Díaz Elorza, que era el escolta, el archaina que le escoltaba, José Luis López de la Calle, Jesús Pedrosa Urquiza, estuve velando su cadáver durante toda la noche con un grupo de jóvenes en el Ayuntamiento de Durango, José María Martín Carpena, Juan María Jauregui Apalategui, José María Corta Uranga, Francisco Casanova Vicente, Irene Fernández Pereira, José Ángel de Jesús Encinas, Manuel Indiano Azaustre, concejal del PP asesinado en su tienda de golosinas en Zumárraga, José Luis Ruiz Casado, Luis Portero García, también conocemos a los hijos, Antonio Emilio Muñoz Cariñanos, Máximo Casado Carrera, Jesús Escudero García, Armando Medina Sánchez, José Francisco Querón Lombardero, Jesús Sánchez Martínez, Ernest Lluch Martín, exministro del Partido Socialista, Francisco Cano Consuegra, Juan Miguel Gervilla Valladolid, Ramón Díaz García, cocinero, Josu Leonet Azcune, José Ángel Santos Laranga, Ignacio Totorica Vega, Santo Santa María Bendaño, Froilán El Espe Inciarte, concejal del Partido Socialista en la Sarte, Manuel Jiménez Abad, Santiago Oleaga L. Jabarrieta, Justo Oreja Pedraza, Luis Ortiz de la Rosa, José Javier Mújica Estibia, concejal de UPN en Leiza, a sus compañeros los hemos acompañado en muchas ocasiones, a Silvestre Zubitur y a todos los que tuvieron que despedirle, a todos los que se lo robaron. Miguel María Uribe Aurquía, José María Lidón Corbi, Ana Isabel Arostegui Legarreta, Javier Mijangos Martínez de Bujo, Juan Prié de Pérez, concejal del Partido Socialista, Cecilio Gallego Alaminos, Silvia Martínez Santiago, Juan Carlos Beiro Montes, también conocemos a su mujer, Antonio Molina Martín, Joseba Pagazautundúa Ruiz, Bonifacio Martín Hernando, Julián Envitz Luna, Diego Armando Estacio Cibizapa, Carlos Alonso Palate, Raúl Centeno Bayón, Fernando Trapero Blázquez, Isaías Carrasco, exedil del Partido Socialista en Mondragón, Juan Manuel Piñuel Villalón, Luis Conde de la Cruz, Ignacio Uriá Mendizábal, Eduardo Antonio Pueyes García, Carlos Sae de Tejada García, Diego Salvá Lezaun, el hijo de uno de nuestros compañeros diputados, y Jean-Sergé Neym. De estos casi mil crímenes, señorías, hay más de trescientos que están sin resolver. Es decir, que los ejecutores de aquellos crímenes, los chivatos, los que dispararon, los que dijeron a quién había que matar en cada pueblo, están hoy libres. Y quizá puedan estar aquí, sentados en esta tribuna, algunos de los que señalaron a los que tenían que matar, votando hoy con este Gobierno. Nunca lo sabremos a ciencia cierta. Nunca lo sabremos, señorías, no se escandalicen, porque aquí se ha garantizado la impunidad. Aquí nos vienen a hablar de la memoria histórica de hace un siglo, pero no quieren hablar de la memoria histórica reciente, ni quieren hablar de aquellos con los que no se ha hecho justicia. Así que anoten estas mil razones más para la moción de censura que nosotros presentamos, porque no podemos aceptar de ninguna manera y dejar de denunciar que hoy el Gobierno de España se esté sosteniendo en sus votos y que ustedes se pavoneen de ello cuando hacen declaraciones a la prensa saliendo de aquí diciendo que ustedes quitan y ponen gobiernos. Es mejor que quitar vidas. Pero aquí todavía no se ha pagado. Ha habido impunidad y hay más de 300 crímenes sin resolver. Queremos para ellos memoria, dignidad y justicia. Disfruten de la impunidad porque pueden estar seguros de que esa impunidad se acabará. Muchas gracias. Gracias, señora Gaspard.